escenario profético maranata los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de dios la biblia hola dios los bendiga dios nos habla de diferentes formas para entender esto los últimos días de gracia en estos postreros tiempos que vivimos ya dios nos está hablando primero por medio de su bendita palabra la biblia y en sus profecías nos da varias señales y que hoy se están registrando por diferentes partes del mundo con varios cataclismos ambientales para poder comprender que ya estamos en el punto del desenlace final para que nadie tenga la excusa de que no las vio dios está hablando al hombre a través de estas señales que los medios de comunicación sólo van testificando el cumplimiento exacto de la profecía bíblica pero como muchos o la gran mayoría no creen la palabra o no la lee o no escudriña la biblia entonces no entienden o no comprenden estas señales que están sucediendo por todo el mundo exactamente como están escritas y profetizadas para entender los tiempos finales cuando el hombre no entiende o endurece su corazón entonces dios habla al hombre a través de su creación y es por eso que estamos viendo diferentes eventos ocurriendo de una forma impresionante impactante con efectos de destrucción en grande manera para que podamos entender que así lo dice la palabra de dios que toda su creación ya está gimiendo a una con dolores de parto romanos capítulo 8 versículos 22 y 23 las señales finales con eventos más poderosos con una fuerza de destrucción está llegando al punto máximo para que entendamos que estamos llegando a los días finales de gracia y que pronto este mundo y todos sus habitantes entrarán a la semana 70 de israel y el periodo de la gran tribulación donde estos eventos catastróficos que hoy se ven no se compararán con los eventos de gran destrucción que vienen a la tierra y a todos sus habitantes en ese periodo cual nunca ha habido ni habrá mateo 24 versículo 21 donde en la semana 70 estarán los juicios de dios con los siete sellos las siete trompetas y las siete copas de su ira como nos lo dice daniel 9 27 apocalipsis del capítulo 6 al 18 y jeremías capítulo 30 y en estos los últimos días del tiempo de gracia están sucediendo eventos tan trágicos y extremos que ya ponen en peligro la sobrevivencia humana y lo sorprendente es que los medios de comunicación van informándonos y alertándonos para que toda persona vean estos dramáticos sucesos ocurriendo que se están viviendo ya con tragedias y catástrofes en poco tiempo como nunca antes visto por diferentes lugares y con diferentes eventos por todos lados para que nadie tenga excusa de que no vio las señales proféticas cumplirse y que muchos no han entendido como nos lo dice mateo 24 del versículo 37 al 39 donde nos da las señales cómo será la venida de nuestro señor jesucristo como los días de noé y no entendieron y vino el diluvio y se los llevó a todos así hoy la sociedad en el mundo entero se encuentra no entendiendo y aún no comprendiendo estas finales señales porque aún no han comprendido que no sólo estamos ya en un cambio climático extremo con eventos catastróficos en diferentes lugares que ya el ser humano está enfrentando hoy y escuche sino que ya estamos en otra etapa en una emergencia climática donde la alerta mundial ya ha sonado y que importantes medios de comunicación lo van diciendo la tierra empieza a presentar síntomas muy preocupantes debido al cambio climático frente a los cambios climáticos cambio climático hasta ahora valía con hablar del cambio climático pero hace tiempo que esas palabras se quedaron cortas y somos muchos los que hemos decidido llamar las cosas por su nombre el primero en dar un paso al frente fue el diario de guardian su decisión le dio la vuelta al mundo y es que el mensaje tiene que ser muy claro esto es una emergencia y no hay tiempo que perder estamos en una alerta roja porque la escala de la crisis climática que estamos viviendo está afectándonos a todos nosotros en el planeta y los impactos que estamos viviendo sabemos que no son insignificantes sino que han sido catastróficos y por si fuera poco el mundo se ha calentado en todas sus áreas que el escenario final está a punto de empezar y en el área militar el agua ya está hirviendo y está listo para las guerras del fin y a pesar de verse las señales ya muy claras para el inicio de las guerras del fin aún algunas personas no entienden que el escenario final para el inicio de las guerras del fin está ya en frente de nosotros exactamente como lo advertimos en nuestro vídeo pasado días de alto voltaje alertas alertas porque el escenario final está por empezar y entre ellos el glorioso evento del arrebatamiento que puede ocurrir ya en cualquier momento ahora sí el que tenga oído oiga para darnos cuenta que estas señales y profecías se están cumpliendo y van ya caminando al desenlace final para saber más de estas señales y eventos proféticos que estamos viviendo y lo que está por venir conforme a la profecía bíblica lo invitamos a visitar nuestro canal en youtube de su servidor raúl sarmiento en facebook nos encuentra en nuestra página el arrebatamiento y en nuestra página web triple w punto el arrebatamiento punto com con la más reciente información para estar actualizados de estos eventos finales que ya se viven hoy y escuche cuando ni las señales ni las tragedias o eventos proféticos le hacen volver sus ojos a dios entonces dios en su infinito amor y misericordia por todos nosotros nos habla a través de sueños y visiones porque no quiere que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento como nos lo dice segunda de pedro 3 9 entonces dios utiliza sueños y visiones para hablar a las personas como nos lo dice Job 33 del versículo 14 al 16 pero el problema es que el hombre a pesar de estas dos maneras en que nos habla dios no entiende ni por sueños ni por visión nocturna o cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormece sobre su lecho sobre su cama entonces revela al oído al hombre y le da su consejo pero el problema es que el hombre no entiende dios nos ha hablado a todos por sueños en el transcurso de nuestras vidas en diferentes formas y para empezar en este tema y analizarlo debemos de saber que joel capítulo 2 versículo 28 como hechos capítulo 2 versículo 17 nos confirma que dios derramará su espíritu sobre toda carne en estos tiempos finales que vivimos ya donde habrá sueños y visiones ahora la pregunta que nos debemos de hacer todos porque no se entienden esos sueños o visiones cuando los tenemos una de esas causas es porque a algunos se les olvida y es difícil recordarlo al día siguiente otros por el tren de vida que tienen no tienen tiempo para reflexionarlo y otros porque desconocen que dios les habla a través de sueños o visiones como está escrito y profetizado en la palabra de dios cambiándolo por un mensaje de alerta para los demás y ahora dándolo como si fueran ellos profetas dando aviso de estos eventos por venir y estas personas que han tenido un sueño han ignorado o no se han dado cuenta que fue un mensaje de dios muy personal para sus vidas para que corrijan su manera de vivir cuando lo dan a los demás como si fuera una profecía para todos suenan como si fueran unas personas ungidas que dios los escogió para elegirlos para dar la alerta a los demás cometen otro grave error porque estos eventos que quieren decir o advertir ya están escritos y profetizados en la bendita palabra de dios para alertarnos a todos nosotros y que estas personas cuando lo hacen pareciera que están dándonos a entender que a dios le faltó decir eso en la bendita palabra y que ellos son unas personas muy selectas como para dar ese aviso y es por eso que se han levantado muchos falsos profetas que han engañado a muchos como nos lo dice Mateo 24 11 y que estas personas nunca entendieron que ese mensaje en ese sueño que recibieron era un mensaje personal para ellos para que cambiaran su manera de vivir y se arrepintieran y esas personas que ignoran o desobedecen el mensaje de dios lo van a vivir y lo van a sufrir ahora quiero dejar muy claro si hay sueños proféticos que dios da a personas para hablarle a otros hombres para edificación exhortación y consolación así no los dice primera de corintios 14 versículo 3 y primera de corintios 12 10 pero las características cuando es un sueño de profecía es que no se contrapone contra la palabra de dios ni viene a suplir la profecía bíblica pero para recibir esos dones del espíritu santo es que están en una real comunión con dios y en santidad porque sin santidad nadie verá al señor hebreos 12 14 y primera de pedro 1 16 y este tema de los sueños o visiones proféticas lo trataremos en otro programa próximo esté pendiente porque este tema de los sueños y visiones para esto los postreros días como nos lo dice joel capítulo 2 versículo 28 y hechos capítulo 2 versículo 17 es para tres o cuatro programas más y ahí podremos distinguirlo bajo la bendita palabra de dios cuando es un mensaje de dios y cuando es solo de hombres o cuando es un sueño de engaño de demonios y cuando las personas no entienden los sueños o visiones que dios les da otros dicen o se justifican que fue una pesadilla al vivir estas experiencias de angustia o muerte que causa una fuerte respuesta emocional con miedo o terror despertando con una alteración muy desagradable olvidándose del mensaje central que dios los está alertando de lo que pronto va a suceder en este tiempo duro y difícil que se le llama la semana 70 y el periodo final que será el de la gran tribulación tiempo cual nunca ha habido ni habrá como nos lo dice mateo 24 versículo 21 y en estos sueños muchos hasta sudan se exaltan con espanto y todo esto es para reflexionar nuestra conducta nuestra manera de vivir y corregirlas y caminar conforme a lo que nos dice la palabra de dios para que estos sueños no se hagan realidad recuerde y ponga atención proverbios capítulo 1 versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor la reverencia al señor a jehová a yahweh los insensatos los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza y ahí mismo en proverbios 1 versículo 24 en adelante viene el mensaje claro de dios para cada persona por cuanto llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien la atendiese sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré dice dios cuando os viniere lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino entonces para muchos será muy tarde que llamarán y dios ya no responderá lo buscarán y ya no lo van a hallar por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor la reverencia a jehová a yahweh ahora sí el que tenga oído oiga y hoy empezaremos con este tema de los sueños y visiones compartiendo una experiencia donde el señor nos ha permitido predicar su palabra y en esa ocasión fue para hacer un evangelismo en un salón de fiestas infantiles donde había diferente tipo de invitados y antes de entrar a dar el mensaje el pastor se dirigió a mí me dijo porque no les hablas de la nueva jerusalén de las moradas celestiales que nuestro señor jesucristo fue a preparar para nosotros a todos aquellos que esperamos a nuestro señor jesucristo en el glorioso evento del arrebatamiento como nos lo dice juan 14 apocalipsis 21 primera de corintios 15 versículos del 50 al 52 y romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 y al estar describiendo este hermoso lugar que nos narra la bendita palabra de Dios fue interrumpido por una mujer que se puso de pie y me pidió que si podría salir de ese lugar para poder ir a su casa y traer a su hija que había soñado ese lugar celestial un día antes y al regresar fue impactante para todos escuchar a la niña hablar de su sueño que describía exactamente lo que la bendita palabra de Dios nos dice en apocalipsis capítulo 21 inmediatamente comprendí que este sueño era un mensaje de Dios porque lo describía exactamente como bien escrito en la palabra de Dios y en ese momento nosotros no estábamos preparados para grabarlo este testimonio y es por eso que ahora lo estamos narrando porque es difícil para un niño tener las cámaras y tratar de describirlo y fue sorprendente escuchar este mensaje que trajo a todos edificación exhortación y consuelo como nos lo dice la palabra de Dios yo sé que a muchos por medio de esta experiencia de esta niña van a ser consolados edificados y exhortados porque Johanna tenía alrededor de tres años extrañando llorando porque su abuelo había muerto y una noche de este año 2019 Dios la consoló al permitirle tener una experiencia impresionante al sentir ella como fue llevada hasta el tercer cielo de ello nos habla segunda de Corintios capítulo 12 y esto confirma exactamente de que este sueño fue de Dios fue un mensaje que tiene sustento bíblico y la niña nos comentaba que fue elevada fue como succionada y llevada hasta la presencia de Dios exactamente nos estaba describiendo el arrebatamiento lo que nos advierte y nos exhorta y consuela primera de Tesalonicenses 4 del versículo 16 al 18 y nos decía que cuando ya estaba en el cielo veía una ciudad con unos edificios muy hermosos y que eran de un material diferente a lo que se conoce aquí en la tierra muy brillantes muy hermosos y de ello pues nos nos dice apocalipsis 21 18 y que la iluminaba una hermosa luz muy brillante obviamente aquí nos está hablando de lo que nos dice apocalipsis capítulo 21 versículo 23 que es la gloria de Dios la que la ilumina es nuestro mismo Señor Jesucristo y también Dios le dio la bendición de contemplar la gente caminando y veía que todas las gentes tenían unos rostros hermosos y muy contentos y ahí nos estaba describiendo lo que nos dice apocalipsis capítulo 21 versículo 2 3 y 4 respecto a la nueva Jerusalén y cómo será el sentir de todas las personas que ya estemos en la presencia de nuestro amado Señor Jesús y el que volteaba a ver las plantas y se sorprendía por sus colores tan brillantes e intensos y se admiraba porque las plantas van girando hacia donde están las personas pero alabando a Dios y también le agradó mucho oler lo que las plantas producían fragancias deliciosas y que hacía un ambiente muy hermoso y bueno de esto también nos dice primera de Corintios 2 9 y aún le faltaba ver una gran sorpresa que cuando voltea y ve al fondo caminar a su abuelo pero con estas palabras lo expresó ahora había mi abuelito ya no viejito ya no como grande ahora lo vi joven y muy guapo es como expresaba la nueva complexión y el nuevo cuerpo que toda persona tendrá y de esto también nos advierte la palabra de Dios que seremos transformados porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios primera de Corintios 15 versículos 50 51 y 52 toda la descripción y narración de este sueño es bíblico por eso hoy lo compartimos y además es una voz de alerta porque ella se contempló en el sueño con la edad que tiene actualmente y el mensaje final antes de despertar de este sueño fue cuando su abuelo se acerca y le dice prepárense y diles a la familia que nuestro Señor Jesucristo pronto va por todos ustedes ahora sí el que tenga oído oiga y si ha sido de bendición este programa a través de este sueño lo invitamos a estar pendientes en este su canal de su servidor Raúl Sarmiento donde si Dios nos lo permite estaremos analizando y mostrando diferentes tipos de sueños y visiones de cómo Dios nos habla a todos a través de estos mensajes personales que tenemos o para estar alertas cuando es un mensaje que han recibido para darlos a otras personas o también para tener cuidado de aquellos sueños o visiones diabólicas que traen engaño confusión a muchas personas y que desafortunadamente muchas de esas personas lo expresan para alertar a los demás se lo creen y no se dan cuenta que son falsos profetas y también le pedimos por favor nos ayude a compartir este vídeo original a las personas que aprecia y todas sus amistades que tiene para dar la voz de alerta a aquellas personas que conoce porque muchos de ellos han tenido sueños y visiones en estos los últimos días de gracia y no han entendido que Dios les ha hablado que ha sido un mensaje personal para ellos demos la voz de alerta hoy mañana mañana puede ser tarde si Dios quiere y nos lo permite nos veremos en otro programa y si no mejor porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado señor jesús bendiciones en el nombre de nuestro señor jesucristo para todos y maranata que significa el señor viene el tiempo se nos ha acabado raúl serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios con mucho gusto padre amado en el precioso nombre de nuestro señor jesucristo nos allegamos a ti pidiéndote que tu santo espíritu hable a todas las personas que vean este programa confórtalos mi señor y dale sed escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios donde va llegando este programa te invito si nunca has confesado a jesucristo tu señor y salvador hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro señor jesús y si tú eres repite después de mí señor jesucristo gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz desde hoy me rindo a ti quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu santo espíritu obre en mi corazón en mi mente y en todo mi ser transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra y desde hoy te declaro y te confieso mi señor y salvador y padre amado te pido en el nombre de mi señor jesucristo que mi nombre se ha escrito en el libro de la vida y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas esté listo y conforme a tu voluntad te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi señor jesucristo amén no me queda más que decirles y desearles que el señor los guarde que el señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al señor jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra le pido a dios que te bendiga que guarde a tu familia y a tus amistades siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón que jesús te ama y maranata que es el señor viene si señor jesús ven y ven pronto como un ladrón en la noche volverá su gloria en las nubes si veremos un ladrón en las nubes si te bendiga que hablo Где a tu familia y las ветras Gracias por ver el video.